Bajo las pirámides de Howard Phillips Lovecraft El misterio llama al misterio. Siempre, desde que alcancé amplio renombre como ejecutor de sueños inexplicables, me he topado con extraños sucesos e historias que, dada mi fama, la gente ha tendido a cazar con mis intereses y actividades. Unos serán triviales e irrelevantes, otros profundamente dramáticos e intrigantes, y alguno fruto de extrañas y peligrosas experiencias, que los ha habido que me han involucrado en dilatadas investigaciones científicas e históricas. Ya he hablado, y seguiré haciéndolo, con suma libertad acerca de muchas de tales materias. Pero hay una que expongo ahora con gran renuencia, y que solo cuento tras una agobiante y persuasiva sesión por parte de los editores de esta revista, que habían oído vagos rumores sobre la historia a otros miembros de mi familia. Lo que hasta ahora he callado tuvo lugar durante mi visita, no profesional, Egipto, hace 14 años, y ha guardado silencio por diversos motivos. Por una parte, soy contrario a explorar algunos hechos ciertos e incontrovertibles, y unas condiciones obviamente ignoradas por la multitud de turistas que se agolpan ante las pirámides, condiciones al parecer ocultadas con la mayor de las diligencias por las autoridades del Cairo, que no pueden ser totalmente ignorantes de ellas. Por otra parte, me disgusta recordar, un incidente en el que mi propia y fantasiosa imaginación puede haber jugado tan gran papel. Lo que vi, o creí ver, sin duda, no tuvo lugar. Sin embargo, debe ser contemplado como fruto de mis entonces recientes lecturas sobre Egiptología, así como las especulaciones a las que el ambiente, de forma natural, dio pie. Tales estímulos imaginativos, magnificados por la excitación producida por un suceso, ya de por sí bastante terrible. Sin duda propiciaron el culminante horror de esa noche acaecida hace tanto tiempo. En enero de 1910 había terminado un compromiso profesional en Inglaterra, y firmé un contrato para una gira por los teatros australianos. Se me concedió tiempo más que de sobra para realizar el viaje, y opté por convertir la mayor parte de este la clase de periplo que me interesaba. Así que, acompañado por mi esposa, bajé cómodamente al continente y embarqué en Marsella, en el vapor de la pía Noumahuo, con destino a Port Said. Partiendo de allí, me proponía visitar los principales lugares históricos del Bajo Egipto, antes de partir definitivamente hacia Australia. El viaje resultó agradable en sí mismo, sazonado por algunos de esos divertidos incidentes que acontecen a un mago fuera de su trabajo. Yo había querido mantener mi nombre en secreto para gozar de un viaje tranquilo, pero acabé traicionándome a mí mismo por culpa de un compañero de profesión, cuyo afán de asombrar a los pasajeros con trucos vulgares me volvieron a repetir sobrepasar sus hazañas en una forma que resultó bastante destructiva para mi intención de mantener el incógnito. Menciono esto a causa de sus consecuencias últimas, algo que debí haber previsto antes de desenmascararme en un buque cargado de turistas que estaban a punto de desparramarse por el Valle del Nilo. Lo que conseguí fue anunciar mi identidad a dondequiera que fuera, privándonos a mi esposa y a mí del plácido anonimato con el que habíamos soñado. Así que, viajando para satisfacer mi curiosidad, me vi obligado a ser yo mismo objeto de curiosidad. Habíamos llegado a Egipto en busca de impresiones pintorescas y místicas, pero encontramos poco de todo. Eso una vez que el barco, arribando a Porcet, desembarcó a sus pasajeros en pequeñas lanchas. Donas bajas de arena, oscilantes bollas marcando los bajíos y un pequeño y monótono barrio europeo, sin nada de interés excepto la gran estatua de Deleceps, lo que nos llevó a ansiar el encontrar algo más digno de nuestro interés. Tras cierta discusión, decidimos ir a El Cairo y a las pirámides, y con posterioridad a Alejandría para embarcar en la nave australiana, así como para disfrutar de cualquier imagen grecorromana que pudiera brindarnos esa antigua metrópoli. El viaje en tren resultó bastante tolerable y no duró más de cuarenta horas y media. Vimos mucho del canal de Suez, ya que seguimos su dirección hasta llegar a Ismailía, y más tarde gozamos del viejo Egipto mediante una ojeada restaurado canal de agua dulce, construido durante el Imperio Medio. Luego, al fin, pudimos ver El Cairo, resplandeciendo en medio de la anochecida, una constelación centellante que se convirtió en fulgor, cuando por fin nos detuvimos en la Gran Guerre Central. Pero de nuevo nos esperaba el desencanto, porque todo cuanto vimos resultaba europeo, a excepción de la gente y sus ropas. Un prosaico metro nos llevó hasta una plaza abarrotada de carros, carruajes y tranvías, resplandeciendo esplendorosa por las luces eléctricas que brillaban en los altos edificios. Mientras que aquel mismo teatro que en vano había tratado de contratarme para actuar, y al que más tarde asistiría como espectador, había sido rebautizado recientemente con el nombre de American Cosmograph. Nos albergábamos en el Hotel Shefford, al que llegamos en un taxi que corrió por calles anchas y de elegante diseño, y perdidos entre el perfecto servicio de restaurante, de ascensores y de entre las más amplias comodidades angloamericanas, el misterioso este y el inmemorial pasado nos parecieron sumamente lejanos. Al día siguiente, no obstante, nos precipitamos gustosos en el corazón de una atmósfera propia de las mil y una noches, y a través de las calles serpenteamos y los exóticos perfiles del Cairo, la Bagdad de Haruma Rashid pareció vivir de nuevo. Conducidos por nuestra Weideken, fuimos hacia el este, pasando los jardines de Uzbekié a lo largo del Mouski, en busca del barrio nativo, y pronto nos encontramos confiados en un vocinglero Cicerone, quien, a despecho de posteriores acontecimientos, era sin duda de lo más competente en su oficio. Solo a posteriori caía en cuenta de que debía haber recurrido al hotel para conseguir un guía con licencia. Este hombre, un sujeto afeitado, de voz particularmente profunda y aspecto relativamente limpio, que tenía aspecto de el faraón y se hacía llamar Abdul Reis el Drogman, parecía gozar de gran ascendencia sobre el resto de los colegas, aunque después la policía aseguró no saber nada de él, sugiriendo que Reis es simplemente un apelativo para alguien con autoridad, mientras que Drogman es sin duda nada más que una torpe variante de la palabra que designa al jefe de un grupo turístico, Dragoman. Abdul nos condujo entre maravillas tales que para nosotros, hasta entonces, solo habían sido lecturas y sueños. El viejo el caero en sí mismo es un libro de cuentos y un sueño, lavenintos de angostos pasadizos, fragantes de secretos aromáticos, balcones y miradores cuajados de arabescos, a punto de tocarse sobre las calles adoquinadas, vorágenes de tráfico oriental y gritos extraños, látigos chasqueando, carros traqueteando, monedas tintineando y burros rebuznando, caleidoscopios de vestimentas multicolores, velos, turbantes y tarbuches, aguadores y derviches, perros y gatos adivinos y barberos y, imponiéndose sobre todo ello, la cantinela de los mendigos ciegos, acurrucados en nichos y el sonoro cántico de los almohicines, desde lo alto de los minaretes que se perfilan delicadamente contra el cielo de un azul profundo e inalterable. Los bazares, techados y más antiguos, eran apenas menos atractivos. Especias, incencios, avalorios, sedas y cobre. El viejo Momut Suleiman, sentado con las piernas entrecruzadas entre sus blandas redomas, mientras unos jóvenes parlanchines machacaban mostaza en el capital ahuecado de una antigua columna clásica, romana de estilo corintio, quizá procedente de los alrededores de Heliópolis, donde Augusto estacionó a sus tres legiones egipcias. La antigüedad comenzaba a mezclarse con el exotismo, y luego las mezquitas y el museo, todo lo vimos, intentando que nuestro disfrute de lo arábigo no sucumbiera al encanto más profundo y fúnebre del Egipto faraónico por culpa de los inapreciables tesoros mostrados en los museos. Tal había de ser nuestro clímax y, mientras tanto, nos concentrábamos en las medievales glorias arrasenas de los califas, cuyas magníficas mezquitas tumba formaban una necrópolis resplandeciente fantasmal a borde del desierto árabe. Finalmente, Abdul nos condujo por la Sharia Mohammed Ali hasta la antigua mezquita del sultán Hassan y Ababel Azad, flanqueada por torres, más allá de la cual arranca el pasaje de peldaños, discurriendo entre paredes que lleva la poderosa ciudadela, construida por el mismísimo Saladino con piedras de pirámides olvidadas. Escalamos ese risco ya en el ocaso, contorneando por la moderna mezquita de Mohammed Ali, y luego miramos abajo, asomados al vertiginoso parapeto sobre el místico El Cairo. Místico El Cairo, todo dorado, con sus cúpulas talladas, sus etéreos vinaretes, sus jardines iluminados. A lo lejos, allende de la ciudad rematada por la gran cúpula romana del Museo Nuevo, y aún más allá, cruzando el críptico amarillo nilo, que es la madre de eras y dinastías, se encuentran las amenazadoras arenas del desierto líbico, ondulantes e iridicentes, malditas por antiguos misterios. El sol rojo estaba allá abajo, cediendo ante el frío implacable de la noche egipcia y, mientras se mantenía a borde del mundo como ese antiguo dios de Heliópolis, Raharkté, el sol del horizonte, vimos iletuarse contra ese holocausto bermejo, los negros perfiles de la pirámide de Ysé, las arcaicas tumbas que ya tenían un millar de años cuando Tutankamón se sentó en el trono dorado de la distante Tebas. Entonces supimos que ya no teníamos nada que hacer en el Cairo sarraceno y que debíamos disfrutar de los más profundos misterios del Egipto primordial, la negra chem de Raayamón, Isis y Osiris. A la mañana siguiente visitamos las pirámides, cruzando en coche victoria por el gran puente del Nilo, con sus leones de bronce, hacia la isla de Yisaret, con sus masivos árboles, Yebak y el puente inglés más pequeño que lleva a la orilla occidental. Fuimos por la orilla, bajo grandes ramajes de Yebak, y cruzamos los vastos parques zoológicos rumbo al suburbio de Gizé, donde, con mucha oportunidad, se había abierto un nuevo puente hacia el Cairo. Entonces, volviéndonos tierra adentro a través de la Shari al-Haram, cruzamos un área de canales cristalinos y míseros poblados nativos, hasta tener ante los ojos el objetivo de nuestro viaje, hendiendo las bromas del alba y arrojando imágenes invertidas en los charcos de las cunetas. Cuarenta siglos de historia, tal y como dijera Napoleón a sus soldados, nos contemplaban. La carreta subía bruscamente, hasta que finalmente alcanzaba el intercambiador entre la estación de tranvías y el Hotel Menhaus. Abdul Reis, que, dando muestras de su capacidad, nos había conseguido entradas para las pirámides, parecía contar con cierto ascendiente ante los numerosos, aullantes y ofensivos beduinos que habitaban una mísera y sucia aldea, situada a cierta distancia, y que se dedicaban a importunar fatigosamente a sus viajeros, ya que los mantuvimos a raya, y aún nos proporcionó un par de camellos, cabalgando el mismo burro, y asignando la guía de nuestros animales a un grupo de hombres y mozos, que demostraron ser más costosos que útiles. La zona a cruzar era tan estrecha que apenas hubiéramos necesitado camellos, pero tampoco nos pesó el añadir a nuestras experiencias esa dificultosa forma de viajar por el desierto. Las pirámides se alzan en una elevada meseta de roca, en un grupo que es casi el más norteño de la serie de cementarios reales y aristocráticos construidos en las inmediaciones de Memphis, la desaparecida capital enclavada en la misma orilla del Nilo, algo al sur de Gizé, que floreció entre los años 3400 y 2000 a.C. La pirámide mayor, que se encuentra cerca de la moderna carretera, fue edificada por el rey Keops o Kofu en torno al 2800 a.C., y tiene más de 136 metros de altura. Colocada al sudeste de ella, se encuentra en sucesivamente la segunda pirámide, construida una generación después por el rey Kefren, y que, aunque es ligeramente más pequeña, parece más grande por encontrarse en un terreno más elevado. Y luego la tercera pirámide, mucho más pequeña, del rey miserino, construida en torno al 2700 a.C., y cerca del borde de la meseta y justo al este de la segunda pirámide, con el rostro seguramente modificado por formar un retrato colosal de rey Kefren, su real restaurador, se eleva la monstruosa esfinge, hermética, cerdónica y sabia más allá del recuerdo de la humanidad. Pirámides menores, así como restos de otras de su clase, se encuentran en varios hitos, y toda la meseta se encuentra horadada por las tumbas de dignatarios de rangos inferiores al real. Estas últimas fueron llamadas en principio mastabas, o estructuras de piedra con forma de banco, colocadas sobre las profundas fosas frúnebres, tal como fueron descubiertas en otros cementerios menfitas, y como se reproduce la tumba de Pertneve en el Museo Metropolitano de Nueva York. En Giesel, no obstante, todo trazo visible de esto ha sido borrado por el tiempo y los expolios, y solo las tumbas excavadas en la roca, bien bloqueadas por la arena, bien despejadas por los arqueólogos, se mantienen para atestiguar que sacerdotes y deudos ofrecían alimentos y oraciones a remanente K, o principio vital del difunto. Las pequeñas tumbas contienen capillas en sus mastabas o superestructuras de piedra, pero las capillas mortuorias de la pirámide, donde ya se real faraón, eran templos separados, cada uno situado al este de su correspondiente pirámide, y conectados por una calzada a una enorme capilla de entrada, o propilio, al borde de la meseta rocosa. La capilla de acceso que conduce a la segunda pirámide, casi totalmente enterrada por los movimientos de arena, se abre subterránea al sudeste de la Esfinge. Una larga tradición la señala como el templo de la Esfinge, y quizá debería ser llamada así si, de hecho, la Esfinge representa al constructor de la segunda pirámide, Kefren. Hay historias inquietantes acerca de la Esfinge y cómo era antes de Kefren, pero, cualesquiera que fueran sus facciones, el monarca las reemplazó por las suyas propias, para que el hombre pudiera contemplarlas sin miedo. Fue en este gran templo de acceso donde se encontró la estatua de Diorita, a tamaño real de Kefren, ahora en el Museo del Cairo, una estatua que me hizo estremecer cuando la contemplé. No estoy seguro de que el edificio haya sido excavado por completo, pero en 1910, la mayor parte seguía aún enterrada, con el acceso firmemente cerrado de noche. Los trabajos estaban a cargo de los alemanes y la guerra, u otros motivos, deben haberlos interrumpido. Daría lo que fuera, a tenor de mi experiencia y de ciertos rumores de beduinos, considerados sin fundamento o desconocidos para la gente del Cairo, por saber qué ha pasado con cierto pozo situado en un pasadizo transversal, en el que las estatuas del faraón fueron encontradas curiosamente yuxtapuestas, con estatuas de babuinos. La carretera, según la recorríamos esa mañana con nuestros camellos, hacía una curva cerrada, dejando a la izquierda los cuarteles de madera de la policía, la estafeta de correos, los almacenes y las tiendas, enfilando hacia el sur y el este en un giro completo, que escalaba por la meseta rocosa y nos encaraba al desierto, al socaere de la gran pirámide. Pasada esa ciclope a construcción, contorneamos la cara oriental para encontrarnos ante un valle de pirámides menores, más allá del cual el eterno Nilo centelleaba al este, y el desierto eterno rebrillaba al oeste. Más cerca se encontraban las tres pirámides mayores, la más grande de ellas desprovista de cualquier revestimiento, mostrando su mole de grandes rocas, mientras que las otras dos mantenían aquí y allá la ingeniosa protección que en tiempos les otorgaba un aspecto liso y acabado. Entonces descendimos hacia la esfinge, y permanecimos silenciosos bajo el hechizo de aquellos terribles ojos ciegos. En su inmenso pecho pétreo podíamos distinguir apenas el emblema de Rajaracte, por el cual la esfinge fue atribuida erróneamente a una dinastía posterior, y aunque la arena cubría la tablilla que sostenía entre las grandes alpas, recordamos lo que Tutmosis IV se inscribiera en ella, así como el sueño que tuvo siendo príncipe. La sonrisa de la esfinge nos incomodaba levemente, llevándonos a especular sobre la leyenda que hablaba de pasadizos subterráneos abiertos bajo la monstruosa criatura, llevando abajo, abajo, hacia profundidades que nadie había osado intuir, profundidades conectadas con misterios más viejos que las dinastías egipcias descubiertas, gozando de una siniestra relación con la persistencia de dioses anómalos, de cabeza de animal, del antiguo panteón nilótico. Entonces, también me hice una pregunta ociosa, cuyo espantoso significado no cobraría relevancia hasta horas después. Otros turistas comenzaban ahora a adelantarnos, y nos dirigimos hacia el templo de la esfinge, devorado por la arena, y a unos 45 metros al sudeste de lo que antes mencioné, como la gran puerta de la calzada que lleva a la capilla mortuoria de la segunda pirámide, en la meseta. La mayor parte se encontraba aún bajo tierra, y a pesar de que desmontamos y descendimos por un moderno pasadizo, hasta el corredor de alabastro y el salón de las columnas, tuve la impresión de que ni Abdul ni el encargado alemán nos lo habían mostrado todo. Después de eso, realizamos la consabida visita a la meseta de las pirámides, examinando la segunda pirámide, y las peculiares ruinas de su capilla mortuoria al este, la tercera pirámide, y sus satélites en miniatura situados al sur, así como la capilla oriente, las tumbas de roca y las excavadas, propias de la cuarta y quinta dinastía, además de la famosa tumba de Campbell, cuyo sombrío foso se precipitaba a lo largo de 18 metros, hasta un siniestro sarcófago que uno de nuestros camelleros limpió de la molesta arena, tras un vertiginoso descenso mediante una cuerda. Después nos perturbaron el griterío en la gran pirámide, donde los beduinos asediaban a un grupo de turistas con ofertas para guiarlos hasta la cumbre, o demostrarles su rapidez mediante solitarios viajes arriba y abajo. Se dice que el mejor registro de ascenso y descenso está en siete minutos, pero muchos robustos jeques e hijos de jeques nos aseguraron que podrían reducirlo a cinco, con el adecuado impulso de un generoso sub-dakshis. No le suministramos tal impulso, aunque dejamos que Abdul nos llevase hasta arriba, logrando una vista de magnificencia sin igual, que incluía no solo el Cairo remoto y resplandeciente, con su coronada ciudadela recortándose contra el telón de fondo de las colinas violetas y doradas, sino todas las pirámides del distrito menfita, desde Abu Rush al norte hasta Dashur al sur. La pirámide escalonada de Saqqara, que marca la transición de la Baja Mastaba a la verdadera pirámide, se divisaba clara y seductoramente en la arenosa distancia. Fue cerca de ese monumento de transición donde se descubrió la afamada tumba de Pernet, más de 640 kilómetros al norte del pétreo Valle del Ébano, donde duerme Tutankamón. De nuevo, el temor puro me obligó a guardar silencio. La perspectiva de una antigüedad tal, así como los secretos que cada año su monumento parecía guardar y atesorar, me henchían de un sentido de reverencia e inmensidad, como nada más en este mundo podría haberlo logrado. Fatigados por el ascenso y disgustados por los inoportunos beduinos, cuyos actos parecían violar todas las reglas del buen gusto, obviamos la fatigosa entrada a los estrechos pasadizos inferiores de las pirámides, aunque vimos a algunos de los turistas más avisados, preparándose para el sofocante raptar a través del más poderoso monumento de Keops. Una vez que despedimos y gratificamos a nuestra escolta local, y cuando cabalgábamos de vuelta al Cairo, en compañía de Abdul Reis, medio lamentándonos ya nuestra omisión. Se contaban cosas fascinantes cerca de pasajes inferiores de las pirámides, no consignados a las guías, pasajes cuyos accesos habían sido apresuradamente bloqueados y ocultos por ciertos arqueólogos, que los habían descubierto y comenzado a explorar, y que ahora no decían palabra acerca del asunto. Por supuesto, tales rumores carecían por completo de base, pero resultaba curioso ver con cuánta insistencia se prohibía a los visitantes entrar de noche a las pirámides, o recorrer los pasadizos más inferiores, así como la cripta de la gran pirámide. Quizás en este último caso eso se debía al temor al efecto psicológico, el que el visitante pudiera sentirse atrapado bajo un gigantesco mundo de sólidos sillares, enlazado con el mundo cotidiano mediante ese simple pasadizo, por el que sólo podía arrastrarse, y que cualquier accidente o atentado podría obturar. Todo aquello nos parecía tan asombroso y fascinante que decidimos rendir una nueva visita a la meseta de las pirámides a la primera ocasión. Pero tal oportunidad llegó mucho antes de lo que yo esperaba. Esa tarde, los miembros de nuestro grupo se encontraban bastante fatigados después del agotador programa del día, así que me fui a solas con Abdul Reis a dar un paseo por el pintoresco barrio árabe. Aunque ya lo había visitado a la luz del día, deseaba estudiar las callejuelas y los bazares en la oscuridad, cuando sombras enriquecidas y resplandores añejos podrían añadirle encanto e ilusión fantástica. Había menos gente, pero aún era abundante y ruidosa, cuando nos topamos con una banda de bulliciosos beduinos en el Suquén Nahasín, o bazar de los forjadores de latón. Su jefe en apariencia, un insolente mocetón de pesadas facciones y tarbus insolentemente terciado, se fijó en nosotros y evidentemente reconoció, sin grandes muestras de amistad, a mi competente pero despectivo y desdeñoso guía. Quizás, pensé, no le gustaba esa extraña reproducción de la media sonrisa de la esfinge, que yo también había notado con divertida irritación, o puede que le disgustase la resonancia profunda y sepulcral de la voz de Abdul. De cualquier forma, el ancestral cambio de epítetos oprobiosos se hizo sumamente enconado y, antes de mucho tiempo, Alice Is, pues así oía llamar al desconocido cuando no se le aplicaba un apelativo peor, comenzó a tironear violentamente de la vestimenta de Abdul, una acción que tuvo pronta réplica, llevando a un violento altercado en el que ambos combatientes perdieron sus sempiternos tocados y en el que hubieran terminado en estado aún más calamitoso de no haber mediado yo mismo, separándolos por la fuerza. Mi interposición, al principio más recibida por ambas partes, logró finalmente establecer una tregua. Sombríamente, cada beligerante recompuso su talante y vestimenta, y adoptando una actitud de dignidad tan profunda como repentina, cerrando un curioso pacto de honor del que pronto supe, se trataba de una costumbre de gran antigüedad en el Cairo. Un trato para solventar sus diferencias mediante una pelea a puñetazos en lo alto de la gran pirámide, luego que se hubiera ido el último turista de los que desean contemplar esta a la luz de la luna. Cada luchador iría acompañado por un grupo de padrinos y el asunto se solventaría a medianoche mediante asaltos al modo más civilizado posible. En todo el planteamiento del asunto había algo que excitaba enormemente mi interés. La lucha misma prometía ser única y espectacular, mientras que la idea de una arcaica construcción dominando la antediluviana de Gizé bajo la pálida luna, en esas horas, tocaba cada fibra de la imaginación. Mi ruego encontró a Abdul sumamente dispuesto a incluirme entre sus padrinos, así que el resto de las primeras horas de la noche, estuve acompañándolo por varios tugurios de las zonas más marginales de la ciudad, sobre todo al noreste de Esbequillé, en donde reunió, uno por uno, a una formidable banda de matones para su cita pugilística. Poco después de las nueve montados en burros que ostentaban nombres tan reales o con reminiscencias tan turísticas como Ramsés, Mark Twain, J.P. Morgan o Minehaha, cruzamos a través del laberinto de calles orientales y occidentales. Atravesamos el Nilo, legamoso y erizado de mástiles, mediante el puente de los leones de bronce, y cabalgamos filosóficamente al medio trote, entre los levacs de la carretera de Gizé. Empleamos unas dos horas en el viaje, al final del cual pasamos junto al último de los turistas de vuelta, saludamos al último tranvía, y nos encontramos a solas con la noche, y el pasado, y la luna espectral. Entonces vimos la inmensa pirámide al fondo de la avenida, necrófilamente abriolada, con una débil amenaza de lo que no creo haberme percatado a la luz del día. Aún la más pequeña de todas parecía dejar entrever un atisbo de espanto, ya que no eran esa misma donde enterraron viva a la reina Nitocris en tiempos de la sexta dinestía, la teimada reina Nitocris, que en cierta ocasión invitó a todos los enemigos a una fiesta en un templo, situada a un nivel inferior al del Nilo, y los ahogó a todos, abriendo las compuertas. Recordé que los árabes murmuraban cosas acerca de Nitocris, y evitaban la tercera pirámide durante ciertas fases de la luna. Thomas Moore debía estar pensando en ella cuando transcribió algo que murmuraban los barqueros menfitas. La ninfa subterránea que habita, entre gemas sombrías y glorias ocultas, la dama de la pirámide. Pronto como era, el Isis y los suyos ya se habían adelantado, puesto que vimos a sus burros siluetados contra la meseta desierta de Kraf el Haram, hacia el mísero asentamiento árabe cerca de la esfinge, hacia el que nos encaminábamos, en lugar de seguir la carretera principal hacia el Mena House, donde algunos de los adormilados e ineficaces policías podían habernos avistado y detenido. Aquí, donde cochambrosos beduinos albergaban a sus camellos y sus burros en las turbosas rocas de los cortesanos de Kefren, fuimos a través de las rocas sierenas hacia la gran pirámide, cuyas caras consumidas por el tiempo ya remontaban ansiosamente los árabes, con Abdul Reis ofreciéndome una asistencia que no necesitaba. Como bien saben la mayoría de los viajeros, hace mucho tiempo que desapareció la cúspide de esta estructura, dejando una plataforma razonablemente plana de unos 12 metros de lado. En este espeluznante pináculo se formó un círculo, y a pocos instantes, la burlona luna observaba un combate que, a juzgar por los gritos de los espectadores, podría haber transcurrido en cualquier club menor atlético de Estados Unidos. Mientras observaba, sentí que algunas de nuestras menos deseables costumbres no faltaban allí, puesto que cada golpe, cada finta y cada parada traslucía la palabra amaño a un ojo como el mío, no del todo inexperto. Enseguida finalizó la lucha, y a pesar de mi disgusto ante los métodos, no pude por menos que sentir una especie de orgullo de patrocinar cuando proclamaron vencedor a Abdul Reis. La reconciliación fue asombrosamente rápida, y entre los cárticos de confraternización y libaciones consiguientes, me resultó difícil de creer que hubiera tenido lugar una riña. Bastante extrañado creí ser yo mismo el centro de la atención de los antagonistas y, gracias a mis ligeros conocimientos de árabe, juzgué que se encontraban discutiendo mis habilidades profesionales, así como sobre mis fugas de toda clase de grilletes y encierros, en un tono que indicaba no solo un sorprendente conocimiento, sino una clara hostilidad y escepticismo en todo lo tocante a mis hazañas de escapismo. Poco a poco comencé a percatarme de que la antigua magia de Egipto no se había esfumado sin dejar rastro, y que fragmentos de una tradición extraña y secreta, y de ciertas prácticas sacerdotales, habían subsistido sobrepticiamente entre los felas, hasta el extremo de que las habilidades de un haui, o mago extranjero, eran tomadas a mal y rechazadas. Pensé en cuanto me recordaba a Abdul, mi guía de voz grave, a los viejos sacerdotes egipcios, o a los faraones, o a la sonriente esfinge, y no pude por menos que maravillarme. De repente tuvo lugar algo, que en un instante probó lo correcto de mis reflexiones, y me hizo maldecir la necedad de haber aceptado los sucesos de la noche, como otra cosa que no fuera un vacío y malicioso disfraz, que en esos momentos demostraba ser. Sin previo aviso, y sin duda en respuesta a algún sutil signo de Abdul, la banda entera de beduinos se precipitó sobre mí, echando mano a golpes sogas, enseguida me ataron y afirmaron como nunca en mi vida, dentro o fuera del escenario. Al principio me debatí, pero pronto me di cuenta que ningún hombre puede hacer frente a unos 20 bárbaros vigorosos. Mis manos se encontraban atadas a la espalda, mis rodillas dobladas al máximo, y las muñecas y los tobillos atadas con cordeles imposibles de hacer ceder. Apretaron una mordaza sobre mi boca y aseguraron una ajustada venda sobre mis ojos. Luego, mientras los árabes me cargaban sobre sus hombros y comenzaban un ajetreado descenso de la pirámide, oí burlarse a mi guía Abdul, que se fofaba y reía a gusto con su voz profunda, mientras me aseguraba que pronto mis poderes mágicos se enfrentarían a una prueba suprema, que rápidamente me despojaría de cualquier orgullo que pudiera haber conquistado, mientras mis triunfos sobre los retos ofrecidos por América y Europa. Egipto, me recordó, es muy viejo, y está lleno de misteriosos interiores y antiguos poderes, que no son siquiera concebibles para los expertos de hoy en día, cuyos ingenios siempre habían fallado al intentar retenerme. Cuál lejos y en qué dirección fui transportado, no podría decirlo, ya que, dadas las circunstancias, me fue imposible formar un juicio ponderado. Sé, no obstante, que no pudo tratarse de una gran distancia, ya que mis porteadores no apretaron el paso en ningún momento, no más allá del simple paseo, y cargaron conmigo un lapso sorprendentemente corto de tiempo. En esta intrigante brevedad, lo que me hace sentir casi estremecido al pensar en Guisei y en su meseta, ya que uno se ve agobiado por la sospecha de la cercanía entre las rutas turísticas cotidianas y algo que ya existía entonces y que aún debe seguir existiendo. La maligna anormalidad en la que hablo no se manifestó al principio. Depositándome sobre una superficie que reconocí como arena y no piedra, mis captores pasaron una cuerda por mi pecho y me arrastraron unos cuantos metros hasta una obertura desigual del suelo, por la que luego me bajaron mano sobre mano, sin mayores miramientos. A lo largo de lo que parecieron neones, fui golpeando contra los petrios irregulares costados de un estrecho pozo tallado que tomé como una de las numerosas fosas sepulcrales de la meseta, hasta que la prodigiosa profundidad, casi increíble, dieron por tierra con tal conjetura. El horror de la experiencia se centraba en cada segundo de descenso. Que una bajada a través de la pura roca sólida pudiera ser tan larga sin llegar al mismo núcleo del planeta, y que una cuerda fabricada por el hombre pudiera ser tan larga como para descolgarme a esas profundidades, aparentemente insondables e impías, resultaba tan difícil de creer que estaba más dispuesto a dudar de mis alterados sentidos que aceptar aquello. Aún ahora no estoy del todo convencido, ya que sé cuán cierta se vuelve la medida del tiempo, cuando una o más de las percepciones o condiciones habituales de la vida se ven agitadas o distorsionadas. Pero estoy bastante seguro de que mantuve la conciencia hasta cierto punto, que al menos no añadí ningún desmesurado fantasma de la imaginación a un panorama ya bastante horripilante de por sí, y que todo resultaba explicable por algún tipo de ilusión cerebral muy distinto de la verdadera alucinación. Pero todo esto no fue la causa de mi primer desvanecimiento. La estremecedora ordalía tuvo lugar gradualmente, y el aviso de terrores posteriores llegó del sensible incremento en el ritmo del descenso. Estaban largando ahora mismo más rápido esa cuarta infinitamente larga, y yo me rozaba cruelmente contra las paredes del pozo, ásperas y angostas, mientras descendía a enloquecida velocidad. Mi ropa estaba destrozada, y a pesar del dolor creciente e insoportable, sentía resbalar la sangre por todo mi cuerpo. Mi olfato, además, se veía asaltado por una amenaza apenas definida, un insidioso hedor a húmedo y pútrido que, curiosamente, no se parecía a nada que hubiera olido antes, y que me traían ligeras reminiscencias, especies e inciensos, lo que le añadía un toque de burla. Entonces sucedió el cataclismo mental. Era horrible, espantoso más allá de cualquier descripción coherente, ya que pertenecía por completo al terreno anímico, y no a nada que se pueda detallar o describir. Era el éxtasis de la pesadilla y la consumación de lo diabólico. En un instante yo descendía agónicamente por ese estrecho pozo que me torturaba como si tuviera un millón de dientes, y al momento siguiente me remontaba con alas de murciélago a través de las cimas del infierno, para caer suelto y balanceándome a través de ilimitables kilómetros de espacio mozo, y sin fin, alzándome vertiginosamente hasta inconmensurables pináculos de gélido éter. Luego cayendo, boqueando, hacia nádires de ponzoñosos y nauseabundos vacíos inferiores. Doy gracias a Dios por la merced del desmayo que me liberó de aquellas desgarradoras furias que rasgaban mi conciencia, y que medio habían quebrado mis facultades, destrozando como arpías mi espíritu. Esta liberación, corta como fue, me dio la fuerza y la cordura para resistir aquellas cumbres de pánico cósmico, aún mayores que me acechaban y reclamaban en el camino por recorrer. Tras aquel espantoso vuelo a través de los espacios estigios, recobré los sentidos lentamente. El proceso fue infinitamente aterrador y coloreado por fantásticos sueños, en los que mi situación, dado y amordazado, cobraron singular materialidad. La naturaleza precisa de tales sueños me resultaba muy clara en tanto que lo sufría, pero se borraron de mi memoria casi inmediatamente después, quedando reducidas en poco a simples esbozos por los terribles sucesos, reales o imaginarios, que siguieron. Soñé que me encontraba preso de una garra enorme y horrible, una zarpa amarilla, peluda, de cuatro uñas, que había brotado de la tierra para estrojarme y engullirme. Y cuando me detuve a reflexionar sobre aquella zarpa, me pareció que se trataba de Egipto. En aquel sueño repasé los eventos de semanas previas y me vi a mí mismo atraído y enredado poco a poco, sutil e insidiosamente, por algún maligno espíritu infernal procedente de la más antigua hechicería del Nilo. Algún espíritu que moraba en Egipto antes que el hombre, y que seguirá allí cuando el hombre ya haya desaparecido. Vi el horror y la malsana antigüedad de Egipto, y la espantosa alianza que siempre ha mantenido con las tumbas y los templos de la muerte. Vi fantasmales procesiones de sacerdotes con cabezas de toros, halcones, gatos e íbices. Fantasmales procesiones marchando sin fin a través de laberintos subterráneos y avenidas de titánicos propilios, junto a los cuales el hombre es como una mosca, ofreciendo indescriptibles sacrificios a dioses inconcebibles. Colosos de piedra desfilaban en la noche sin fin, y guiaban a rebaños de risueñas androsfinges, a lo largo de orillas de infinitos ríos de pez estancada. Y tras todo ello, vi la anefanda malignidad de la necromancia primigenia, negra y amorfa, y manoseando codiciosamente a mi espalda en la oscuridad, tratando de ahogar el espíritu que había osado burlarse de ella, emulándola. En mi adormecido cerebro tomó forma un melodrama de siniestro odio y persecución, y vi el alma negra de Egipto eligiéndome, y reclamándome con inaudibles susurros, llamándome y tentándome, atrayéndome, como el encanto y el resplandor de la faz arracena, pero al tiempo empujándome constantemente hacia abajo, hacia las catacumbas de enloquecedora antigüedad y los horrores de su corazón faraónico, muerto y abismal. Entonces los rostros del sueño tomaron forma y vi a mi guía a Abdul Reis con ropas de rey, con la despectiva sonrisa en la esfinge en el rostro. Y comprendí que tales facciones eran las de Kefren el Grande, que edificó la segunda pirámide, cincelado el rostro de la esfinge a semejanza del suyo propio, y construyendo el titánico templo de entrada del que los arqueólogos suponen, que cuenta con una multitud de corredores abiertos bajo la críptica arena y la callada roca. Y contemplé la mano larga y delgada de Kefren, la mano larga, delgada, rígida, tal como la había visto la estatua de Diorita del Museo del Cairo, la estatua encontrada en el terrible templo de entrada. Y me maravillé de no haber gritado cuando la vi en Abdul Reis. Esa mano era odiosamente fría y mestrujada. Tenía el frío y la rigidez del sarcófago, la frialdad y la opresión del Egipto inmemorial. Era el egipto mismo, nocturno y necropolitano, la zarpa amarilla, y se cuentan tales cosas de Kefren. Pero en ese momento comencé a despertar, o al menos a alcanzar un estado menos profundo de sueño. Recordé la pelea en lo alto de la pirámide, a los traicioneros beduinos y su ataque, el espantoso descenso mediante cuerda a través de interminables profundidades de roca, y mi loca caída y bamboleo en un vacío helado, saturado de aromática putrefacción. Noté que en esos instantes yacía sobre el suelo de roca húmeda y que mis atadoras aún me mordían las carnes con fuerza terrible. Hacía mucho frío y creí notar una débil corriente de aire maloliente soplando sobre mí. Los cortes y las magulladuras sufridos por culpa de las dentadas paredes del pozo de roca me hacían sufrir a más no poder. El dolor incrementado hasta una agudeza punzante o ardiente por alguna violenta cualidad de la débil corriente. Y el mismo acto de rodar sobre mí mismo fue suficiente para que toda la osamenta me latiera con indecible agonía. Mientras giraba, sentí que tiraban desde arriba, y supuse que la cuerda con la que me habían bajado alcanzaba incluso hasta la superficie. No tenía idea si los árabes seguían sujetándola o no, ni tampoco podía suponer cuán abajo me hallaban el seno de la Tierra. Sí sabía que la oscuridad circundante era total, o casi total, ya que ningún resplandor de luna atravesaba la venda de mis ojos. Pero no me fiaba tanto de mis sentidos como para admitir como evidencia de la extrema profundidad de la camellada la sensación de largo tiempo que había caracterizado a mi descenso. Sabiendo al menos que me encontraba en un lugar de amplitud considerable, habiendo llegado allí desde la superficie por una abertura en la piedra, situada directamente encima, conjeturé con muchas previsiones que mi prisión podría ser quizás la capilla de entrada del viejo Kefren, el templo del Esfinge. Quizás en algún pasillo que los guías no me habían mostrado durante mi visita matutina, y del que fácilmente podía escapar si lograba encontrar el camino hasta el ascenso cerrado. Podría tratarse de un paseo por un laberinto, pero no sería peor que otros que había vencido en tiempos pasados. El primer paso consistía en librarme de mis ataduras, mordaza y venda, y sabía que esto no constituiría un gran problema, ya que expertos mejores que los árabes habían intentado cada clase conocida de trabas sobre mi persona a lo largo de mi larga y variada carrera como escapista, y mis métodos nunca me fallaron. Entonces se me ocurrió que los árabes podían estar decididos a esperarme y atacarme a la entrada, dada la certeza de mi probable escapatoria de las ataduras, y esto sucedería si agitaba la cuerda que probablemente tenían entre sus manos. Esto por supuesto podía casar con el hecho de que el lugar de mi confinamiento fuera, en efecto, el templo de la Esfinge de Kefren. La abertura directamente en el techo, dondequiera que se encontrase, no podía estar muy lejos de la moderna entrada ordinaria, cerca de la Esfinge, aunque en verdad no encontrara a tan gran distancia de la superficie, ya que el área total conocida no era ni mucho menos tan enorme. No me había percatado de ningún acceso durante mi visita diurna, pero ya sabía que tales cosas suelen verse fácilmente bloqueadas por las arenas amontonadas. Pensando en esos asuntos, yaciendo caído y atado en el suelo de roca, casi olvidé el horror del descenso abismal y el cavernoso bamboleo que habían acabado sumiéndome la inconsciencia. Mi pensamiento, en esos instantes, estaba puesto en burlar a los árabes y, en consecuencia, decidí liberarme tan rápido como me fuera posible, evitando tirones a la cuerda que traicionarían un eficaz o problemático intento de soltarme. Tal cosa, no obstante, era más fácil de decidir que de hacer. Algunos tanteos preliminares dejaron claro que poco podía hacerse sin una considerable agitación. Y no me sorprendí cuando, tras una contorsión especialmente enérgica, comencé a sentir las vueltas de cuerda suelta que se iban apilando sobre y en torno a mí. Obviamente, pensé que los beduinos habían sentido mis movimientos, soltando su extremo de la soga y apresurándose, sin duda, a alcanzar la verdadera entrada del templo, dispuestos a aguardarme allí con intenciones asesinas. La perspectiva no era halagüeña, pero había afrontado en tiempo situaciones peores sin amilanarme, y tampoco me iba a acobardar ahora. Por el momento, lo primero que debía hacer era librarme totalmente de mis ataduras, y luego confiar en mi ingenio para huir sano y salvo del templo. Es curioso cuán implícitamente había llegado a creerme en el viejo templo de Kefren, bajo el esfinge, a escasa profundidad bajo tierra. Pero tal creencia se hizo añicos, y cada previa aprehensión de preeternal profundidad y demoníaco misterio, se vieron revividas por una circunstancia que ganó en horror y significado mientras formulaba mi plan de acción. He dicho que la cuerda, al caer, iba apilándose sobre mí y en torno a mí. Ahora noté que seguía amontonándose en una forma que no sería posible en una cuerda de longitud normal. Ganaba en velocidad y enseguida se convirtió en una avalancha de cáñamo. Amontonándose y medio enterrándome bajo aquellas vueltas que con tanta rapidez se multiplicaban. Pronto me vi completamente sumergido e inmovilizado. Mis sentidos vacilaban nuevamente y en vano traté de ahuyentar una amenaza terrible e ineluctable. No se trataba tan solo de que estaba siendo torturado más de lo que un ser humano puede soportar. No era solo que pareciera que me estaban arrancando lentamente la vida y el aliento, sino también el conocimiento, de lo que esa antinatural longitud de soga significaba, y la conciencia de que me encontraba en esos instantes rodeado de desconocidos e incalculables abismos subterráneos. Mi interminable descenso y mi bamboleante vuelo a través de fantasmales espacios, por tanto, debían haber sido hechos reales. Y en aquellos momentos debía yacer inerte en el seno de alguna indescriptible caverna situada cerca del corazón del planeta. Esa repentina confirmación de tal horror supremo me resultó insoportable, y por segunda vez me sumí en una misericordiosa inconsciencia. Cuando digo inconsciencia, no me refiero a que estuviera a salvo de los sueños. Por el contrario, mi ausencia del mundo consciente se vio marcada por visiones del más supremo espanto. Dios mío, si al menos no hubiera leído tanta egiptología antes de venir a esta tierra, que es la cuna de toda oscuridad y terror. Este segundo desmayo colmó de nuevo mi mente adormecida con la estremecedora comprensión del país y sus arcaicos secretos. Y, de una desdichada forma, mis sueños versaron acerca de las antiguas nociones de muerte y su supervivencia en cuerpo y alma más allá de aquellas misteriosas tumbas, que eran más bien residencias que sepulturas. Recordé, mediante formas oníricas de las que es mejor no hablar, la peculiar y elaborada construcción de los sepulcros egipcios y las terroríficas doctrinas desaforadamente peculiares que determinaron su construcción. Lo único en lo que esa gente pensaba era en la muerte y a los muertos. Concebían una resurrección literal del cuerpo, lo que les llevaba a momificarlo con extremo cuidado, preservando todos los órganos vitales en jarras junto al cadáver, además de que creían que, aparte del cuerpo, existían otros dos elementos. El agua, que tras ser pesada y aprobada por Osiris, moraba en el paraíso, y el oscuro y portentoso Ka, o principio vital, que vagaba en una forma terrible por los mundos superiores e inferiores, pidiendo acceso ocasional al cuerpo conservado, consumiendo las ofrendas de alimentos dispuestas por los sacerdotes y los allegados más espíos en la capilla mortuoria. Y a veces, según se murmuraba, ocupaba su cuerpo, o el doble madera que se enterraba siempre al lado, para vagar de forma terrible en unos periplos peculiarmente repelentes. Durante miles de años, esos cuerpos suntuosamente encerrados descansaron, mirando con ojos vidriosos cuando no eran visitados por el Ka, esperando el día en que Osiris reuniera a ambos, Ka y Alma, para guiar a las rígidas legiones de los muertos desde las subterráneas casas del sueño. Sería un glorioso renacimiento, pero no todas las almas eran aceptadas, ni todas las tumbas se mantenían intactas, por lo que tendrían lugar ciertos grotescos errores y ciertas anomalías diabólicas. Aún hoy en día, los árabes murmuran acerca de las impías invocaciones y malsanas sabidurías depositadas en olvidados abismos inferiores, que solo alados e invisibles Ka, así como momias sin almas, pueden visitar y abandonar intactos. Quizá las más impías de las leyendas, capaces de congelar la sangre, son las tocantes a ciertos versos productos del sacerdocio decadentes. Las momias, compuestas mediante la unión artificial de troncos y miembros humanos con cabezas de animales, imitando a los dioses antiguos. En todas las épocas históricas se momificó a los animales sagrados, de forma que los toros, gatos, íbices, cocodrilos y demás bestias consagradas pudieron regresar algún día a la suprema gloria. Pero solo en etapas decadentes se mezclaron humanos y animales en la misma momia. Solo en la decadencia, cuando ya no entendían los derechos y las prerrogativas del Ka y el alma. No se cuenta que sucedió con tales momias compuestas, o al menos no se dice, y es cierto que los egiptólogos no han encontrado ninguna. Las habladurías de los árabes resultan de lo más estragalarias y no pueden ser tenidas en cuenta. Incluso insinúan que el viejo Gefrén, el de la Esfinge, la Segunda Pirámide y el Gran Templo de Entrada, vive muy bajo tierra, desposado con la reina Diablo Nitocris, y gobernando sobre las momias que no son hombre ni bestia. Fue con eso, con Gefrén y su consorte, y con su extraño ejército de muertos híbridos, con lo que soñé, así que me alegro de que los detalles del sueño se hayan desvanecido de mi memoria. La más terrible de todas las visiones estaba conectada con una ociosa pregunta que me había hecho el día anterior cuando contemplé el gran acertijo tallado en piedra del desierto, y me pregunté sobre a qué desconocidas profundidades podía encontrarse conectado secretamente al templo cercano. Esta pregunta, tan inocente y caprichosa en el momento, asumía en el sueño un significado frenético e histérica demencia. ¿Qué inmensa y espantosa anormalidad representaba el rostro original de la Esfinge? Mi segundo despertar, si despertar fue, concluye un recuerdo de brutal espanto sin paralelo, con nada que haya experimentado en mi vida, salvo algo que sucedió después. Y esta vida ha sido pletórica y cargada de más aventuras que la de la mayoría de los hombres. Recuerdo haber perdido el sentido mientras estaba siendo sepultado por una cascada de soga que caía, cuya longitud revelaba la cataclísmica profundidad de mi situación. Ahora, mientras volví a mis sentidos, sentí el peso y comprendí que, aunque seguía atado, amordazado y con los ojos vendados, algo había retirado por completo el asfixiante desprendimiento de cáñamo que antes me había abrumado. La relevancia del hecho, por supuesto, me saltó gradualmente, pero aún así, creo que me hubiera vuelto a desmayar de nuevo, de no encontrarme en ese momento en un estado de agotamiento emocional, tal que ningún nuevo horror podía ya aumentar. Me encontraba a solas. ¿Con qué? Antes de que pudiera torturarme con nuevas reflexiones, o hacer cualquier renovado esfuerzo por librarme de mis ataduras, apareció un nuevo hecho. Un dolor que antes no había sentido me laceraba en brazos y piernas, y creía estar cubierto por gran cantidad de sangre seca, más de la que pudiera haber manado de los cortes y abrasiones del descenso. Asimismo, el pecho parecía estar sembrado de un centenar de heridas, y pensé que algún hívis titánico y maligno me había picoteado. Seguramente, el ser que había retirado la soga era hostil, y había comenzado a causarme daños terribles, cuando algo le había hecho desistir. Pero al tiempo, mis sensaciones eran claramente las contrarias de lo que podía esperarse. En vez de hundirme en un insondable pozo de desesperación, me vi armado de coraje y acción, ya que ahora sentía que las fuerzas malignas eran seres físicos a los que un hombre intrépido podía hacer frente. Con la fuerza que me daba este pensamiento, me debatí de nuevo en mis ataduras, empleando la maña desarrollada a lo largo de toda una vida, que tanto había brillado entre el resplandor de las candilejas y el aplauso de las multitudes. Los detalles familiares del proceso comenzaron a absorberme y, dado que me habían retirado de encima la soga, medio pensé que mi idea acerca de supremos horrores, después de todo, no era sino alucinación. Que nunca hubo una cima terrible, un abismo insondable o una cuerda sin fin. ¿Me encontraría, al cabo, en el templo de entrada de Kefren bajo la esfinge, y los traicioneros árabes no me habían atacado y torturado mientras yacía inerte? De todas formas, debía liberarme, desatarme, quitarme la mordaza y tener los ojos libres para captar cualquier rayo de luz que pudiera filtrarse desde cualquier origen. Entonces, disfrutaría combatiendo contra malignos y traidores enemigos. No sabría decir cuánto tardé en librarme de mis ataduras, pero debió llevarme más tiempo que mis actuaciones, ya que me encontraba herido, agotado y enervado por las experiencias sufridas. Cuando por fin me vi libre y aspirando profundas bocanadas de aire gélido, húmedo, maligno y hediondo, tanto más horrible por cuanto ya contaba con los filtros de la mordaza o la venda, descubrí que me hallaba demasiado acalambrado y cansado para moverme, yací intentando estirar un cuerpo torcido y lacerado durante un periodo de tiempo imposible de medir, forzando los ojos para captar el resplandor de cualquier rayo de luz que pudiera ofrecerme un atisbo de mi posición. Mi fuerza y flexibilidad fueron recuperándose gradualmente, pero mis ojos nada captaron. Mientras trastabillaba incorporándome, observé sin demora en todas direcciones, no encontrando nada que no fuera una oscuridad de ébano tan intensa como si aún siguiera vendado de ojos. Probé las piernas, ensangrentadas bajo los rasgados pantalones, y descubrí que podía caminar, aunque no sabía en qué dirección ir. Obviamente no debía vagar al azar, y quizás así alejarme de la entrada. Por tanto, me detuve sentir la fría y fétida corriente de aire con olor a natrón, corriente que nunca había dejado de notar. Asumiendo que el punto que brotaba debía ser la entrada del abismo, traté de situar esa orientación y caminar hacia allí sin desviarme. Había tenido conmigo una caja de cerillas e incluso una pequeña linterna eléctrica, pero por supuesto que los bolsillos de mi roto y desgarrado atuendo habían sido así a mucho vaciados de todos esos pesados artículos. Mientras caminaba cautelosamente a través de la negrura, la corriente se hizo más fuerte y ofensiva, hasta que al cabo pude sentir nada menos que un chorro tangible de detestable vapor brotando de alguna abertura, como el humo del genio en la jarra del pescador de aquel cuento oriental. Oriente, Egipto, verdaderamente esa oscura cuna de la civilización, era aún la fuente de horrores y maravillas indecibles. Cuanto más reflexionaba sobre la naturaleza de este viento de la caverna, mayor se hacía mi inquietud ya que, aunque antes, a pesar de su olor, yo había visto su origen como al menos una pista indirecta para llegar al mundo exterior. Ahora comprendía plenamente que esta enloquecida emanación no debía tener mezcla ni relación alguna con el limpio aire del desierto líbico, sino que debía ser vomitada desde siniestros abismos aún más inferiores. Así pues, yo había estado caminando la dirección equivocada. Tras un instante de reflexión decidí no volver sobre mis pasos. Lejos de la corriente no había forma de orientarse ya que el suelo, bastante nivelado, carecía de cualquier configuración distintiva. Si, no obstante, seguía la extraña corriente, sin duda conseguiría llegar a una abertura de algún tipo, gracias a cuya entrada podría quizás contornear los muros hasta el lado opuesto de la ciclopestancia, imposible de recorrer de otra forma. ¿Qué podía fracasar? Bien lo sabía yo. Veía que esto no formaba parte del templo de entrada de Kefren, que conocían los turistas, y me asediaba la idea de que este salón en concreto pudiera ser desconocido aún para los arqueólogos, y que sólo los curiosos y malignos árabes que me habían apresado hubieran dado con él. Si tal fuera el caso, ¿habría alguna puerta para salir a un lugar conocido o sencillamente al aire libre? ¿Y qué prueba tenía yo, de hecho, de que me encontraba en el templo de entrada después de todo? Por un momento, mis más estrafalarias especulaciones volvieron a acosarme y pensé en aquella vívida mezcolanza de impresiones, descenso, suspensión en el aire, la cuerda, mis heridas y los sueños que no podían ser más que eso, sueños. ¿Acabaría allí mi vida? ¿O realmente podría considerarme afortunado si aquel momento fuera el de mi muerte? No podía responder a ninguna de tales preguntas y solamente podía aguardar hasta que el lado me redujo por tercera vez a la inconsciencia. Esta vez no hubo sueños, ya que lo repentino del incidente me alcanzó sin que pudiera formular cualquier tipo de pensamiento, consciente o inconsciente. Tropecé con un inesperado peldaño de bajada, en un punto donde la desagradable corriente resultaba lo bastante fuerte como para ejercer resistencia física, y me precipité de cabeza por un negro tramo de grandes peldaños de piedra hacia un abismo de absoluto espanto. El que siquiera respirase de nuevo resulta un tributo a la inerte vitalidad que anima a un organismo humano sano. Suelo recordar esa noche y sentir un toque de verdadero humor en aquellos repetidos lapsos de inconsciencia, periodos cuya sucesión no me recuerda sino los toscos melodramas cinematográficos de la época. Por supuesto, es posible que esos repetidos lapsos no tuvieran lugar nunca, y que todos los detalles de esta pesadilla subterránea fueran simplemente debido a los sueños de un largo coma, que comenzó bajo los efectos de mi descenso al abismo y finalizó por obra del cicatrizante bálsamo del aire exterior y el sol naciente, que me encontró tendido en las arenas de Guisé ante el rostro de la gran esfinge, sardónico y bañado en el alba. A ser posible prefiero esta última explicación, así que me alegré cuando la policía me dijo que la barrera de acceso al templo de Kefrén había sido encontrada retirada y que en una esquina de la zona aún por limpiar existía una grieta de considerable tamaño. También me alegré cuando los doctores manifestaron que mis heridas se debían solo al ataque sufrido, amordazamiento, descenso, ataduras, caída desde cierta altura, quizá en una depresión del pasadillo interior del templo, arrastrarme hasta la barrera exterior y escapar, así como a otras circunstancias similares. Un diagnóstico de lo más tranquilizador. Y aún así, sé que debe haber algo más. Tengo demasiado grabado en la memoria ese descenso como para rechazarlo, y es extraño que nadie haya sido capaz de encontrar a un hombre que responda a la descripción de mi guía, Abdul Reis, el Drogman, el guía de voz sepulcral que se parecía y sonreía como Rey Kefrén. Me he apartado de mi narración, quizá con la vaga esperanza de soslayar el comentario al incidente final. Ese incidente que, de todo lo sucedido, es con mayor certeza una alucinación. Pero he prometido contarlo todo y no voy a romper tal promesa. Cuando recuperé, o me pareció haber recuperado mis sentidos, tras esa caída en las negras escaleras de piedra, me encontraba tan a solas en la oscuridad como antes. El ventoso dor, ya bastante malo antes, resultaba ahora demoníaco, aunque para entonces ya me había familiarizado lo bastante con él como para soportarlo estoicamente. Aturdido, comencé a gatear hacia la fuente del pútrido viento y, con mis manos ensangrentadas, tanteé los colosales bloques del poderoso pavimento. En una ocasión golpeé con la cabeza contra un objeto duro y, cuando lo tenté, supe que se trataba de una columna. Una columna de un tamaño increíble, con una superficie cubierta de gigantescos jeroglíficos cincelados, sumamente perceptibles al tacto. Arrastrándome, encontré otras columnas inmensas, separadas a distancias incomprensibles, y repentinamente mi intención se vio captada por algo que había estado rondándome en el subconsciente, desde mucho antes que mis sentidos conscientes lo captaran. De alguna cima aún más profunda en las entrañas de la tierra, brotaban ciertos sonidos, rítmicos y definidos, que no se parecían a nada de lo que yo había oído antes. Supe casi intuitivamente que se trataba de un son muy antiguo y claramente ceremonial, y mis muchas lecturas de egiptología me hicieron asociarlo con la flauta, el zambuque y el cistro y el tímpano. En su rítmico sonar, zumbar, repicar y batir, noté un elemento de terror que estaba más allá de cualquiera de los terrores conocidos en la tierra. Un terror peculiarmente disociado del miedo físico y que movía a sentir piedad por nuestro planeta, que albergaba en sus profundidades horrores tales como los que debía corresponder a tales cacofonías egipánicas. Los sones crecían en volumen y comprendí que se estaban acercando. Entonces, y quieran los dioses de todos los panteones unidos preservar mis oídos de algo semejante otra vez, comencé a escuchar, débil y lejano, las morbosas y milenarias pisadas de seres en marcha. Resultaba espantoso que pisadas tan diferentes pudieran moverse con tan perfecto ritmo. El entrenamiento de centenarios de años impíos debía subyacer a esa marcha de las monstruosidades de la tierra más profunda, escabulléndose, taconeando, pisando, con paso sigiloso, sonoro, crujiente, arrastrándose, y todo al son de la horrible discordia de esos burlones instrumentos. Y entonces, Dios mantenga alejado de mi cabeza el recuerdo de esas leyendas árabes, las momias sin almas, el lugar de encuentro de los caserrantes, las hordas de cadáveres faraónicos, malditos por el diablo y muertos hace más de cuarenta siglos, las momias compuestas conducidas a través de los tremendos abismos de Onise por el rey Kefren y su necrófaga reina Nitocris. Los pasos sonaban cada vez más cerca. El cielo me guarde del sonido de sus pies y zarpas y pezuñas y patas y garras que comenzaban a perfilarse con claridad. La ilimitada extensión del pavimiento negro, un rayo de luz, relampagueó ante el viento maloliente, y yo me oculté tras la enorme circunferencia de una ciclopea columna, tratando de oír por un momento del horror que se albergaba en ese millón de pasos que se encaminaban hacia mí a través de gigantescos hipóstilos de inhumano espanto y antigüedad fóbica. El relampagueo aumentó, y el pisoteo y el ritmo disonante crecían a un ritmo enloquecedor. Al resplandor de la estremecedora luz naranja surgió tenuemente una escena de tal espantopétreo, que boqué por culpa de la pura maravilla, que se impuso incluso sobre el miedo y la repugnancia. Bases de columnas cuyos fustes se elevaban fuera del alcance de la visión humana, simples basas de algo que debía hacer empequeñecer a la Torre Eiffel hasta el nivel de la insignificancia. Jeroglíficos tallados por manos inconcebibles en cavernas, donde la luz del día no debía ser otra cosa que una remota leyenda. No miraría a los seres en marcha. Eso es lo que desesperadamente resolví mientras escuchaba su crujiente desplazamiento y sus alitrosos resueyos imponiéndose sobre la música muerta y el ser de los muertos. Resultaba misericordioso que no hablasen, pero, por Dios, sus enloquecidas antorchas comenzaban a crear sombras sobre la superficie de esas descomunales columnas. El cielo los aleje de mí. Los hipopótamos no debían tener manos humanas ni portar antorchas. Los hombres no debían tener cabeza de cocodrilo. Intenté apartar la cabeza, pero las sombras y los sonidos y el hedor estaban por doquier. Entonces recordé a algo que solía hacer a mitad de las pesadillas, medio conscientes de mi niñez, y comencé a repetir para mis adentros. Es un sueño, es un sueño. Pero no sirvió de nada, y solo pude cerrar los ojos y rezar. Al menos eso es lo que creo haber hecho, porque uno no está nunca seguro cuando sufre visiones, y yo sé que no pudo tratarse más que de eso. Me pregunté si podría volver de nuevo al mundo, y a veces abría furtivamente los ojos para ver si se podía discernir otra cosa que no fuera el viento de aromática putrefacción, las columnas interminables y las sombras grotescas y embrujadas de anormal horror. El chisporreante resplandor de innumerables antorchas resultaba ahora cegador, y a no ser que aquel sitio infernal careciera por completo de muros, habría de ver algún límite o confín pronto. Pero de nuevo tuve que cerrar los ojos, comprendiendo cuántos de aquellos seres había ahí. Cerrarlos al atisbar cierto objeto que caminaba solemne y firmemente sin cuerpo alguno sobre la cintura. Un demoníaco y ululante gorgoteo de cadáveres, o resonar de muertos, hendió ahora el mismo aire. Ese aire de osario, emponzoñado con toques de nafta y betún, en un concertado coro procedente de la necrófaga legión de híbridas blasfemias. Mis ojos, perseverantemente abiertos, contemplaron durante un instante una visión que ninguna criatura humana podría siquiera imaginar sin sentir miedo, pánico y extenuación física. Los seres habían desfilado ceremoniosamente a una dirección, hacia el viento apestoso, donde la luz de las antorchas mostraban sus cabezas inclinadas, o las cabezas inclinadas de aquellos que las tenían, en adoración ante una negra, grande y fétida abertura de la que brotaba el viento. Una abertura que llegaba hasta casi fuera de la vista, y que yo podía distinguir flanqueada por dos gigantescas escalinatas en ángulo recto, cuyo final alcanzaba las sombras. Una de esas, sin duda, era la escalinata de la que yo había caído. Las dimensiones del agujero eran totalmente acordes con las de las columnas. Una casa ordinaria se hubiera perdido allí, y cualquier edificio público normal habría podido ser desplazado fácilmente a través de él. Era una superficie tan inmensa que solo moviendo los ojos podía uno tomar nota de sus límites. Tan vasta y tan odiosamente negra, tan aromáticamente apestosa, justo enfrente de esa bostezante puerta polifémica, evidentemente sacrificios u ofrendas religiosas a juzgar por sus gestos, Kefren era su líder. El rey Kefren, o el guía Abdul Reis, sonriendo con desprecio, coronado con un dorado shent, y entonando interminables fórmulas con la profunda voz de los muertos. A su lado se arrodillaba la hermosa reina Nitocris, a la que vi de perfil un momento, percatándome de que la parte derecha de su rostro había sido devorada por ratas u otros seres necrófagos, y cerré de nuevo los ojos cuando vi que objetos arrojaban a la fétida abertura o a la posible deidad que albergaba. Se me ocurrió que, a juzgar por lo elaborado de esta adoración, la oculta deidad debía ser de considerable importancia. ¿Se trataría de Osiris o Isis, Horus o Anubis, o de algún inmenso dios desconocido de los muertos, aún más importante y supremo? Existe una leyenda que dice que terribles altares y colosos fueron levantados en honor a un dios desconocido, antes de que los conocidos fueran adorados. Y entonces, mientras me aplicaba a observar la arrebatada y sepulcral adoración que prestaban aquellos seres indescriptibles, se me ocurrió una forma de escapar. La estancia se encontraba en penumbras y las columnas estaban en sombras. Estando todas y cada una de esas criaturas de la multitud de pesadillas sumidas en estremecedores arrebatos de adoración, me sería posible reptar hasta alcanzar una de las calinatas y remontar sin ser visto, confiando después en la suerte y en mi habilidad como escapista para mantenerme en niveles superiores. ¿Dónde estaba? Ni lo sabía, ni había pensado mucho en ello. Y por un momento me resultó divertido planear, en serio, una escapatoria de algo que sabía que se trataba de un sueño. Me encontraba en algún lugar oculto y desconocido, en los niveles inferiores del templo de entrada de Kefren, el templo que generación tras generación ha sido persistentemente llamado el templo de la Esfinge. ¿Me encontraba en algún lugar oculto y desconocido, en los niveles inferiores del templo de entrada de Kefren, el templo que generación tras generación ha sido persistentemente llamado el templo de la Esfinge? No podía conjeturar nada, pero decidí ascender en busca de la vida y la conciencia con todas mis fuerzas. Cerpeando boca abajo, comencé la ansiosa travesía hasta alcanzar el pie de la escalera izquierda, que parecía la más accesible de las dos. No puedo describir los incidentes y las sensaciones producidas por este raptar, pero pueden adivinarse cuando se piensa en qué tuve que presenciar sin poder evitarlo a la luz de esa maligna luz de antorcha, agitada por el viento, para prevenir el ser avistado. El final de la escalera estaba, como he dicho, sumido muy lejos entre las sombras, así que debía subir sin recurva hasta el vertiginoso rellano colgante sobre la titánica abertura. Esto situaba las últimas etapas de mi raptar a cierta distancia del ruidoso rebaño, aunque el espectáculo ya me estremecía a pesar de lo lejos que estaba a mi derecha. Finalmente conseguí alzar los peldaños y comenzar el ascenso, manteniéndome pegado al muro, en el que observé decoraciones del tipo más espantoso, confiando mi seguridad al absorto y estático interés con que las monstruosidades observaban la abertura, en la que se alborotaba el aire y los impíos objetos alimenticios que habían arrojado al pavimento que había ante ella. Dado que la escalinata era inmensa y empinada, construida con inmensos bloques de pórfido, como diseñados para pasos de gigante, el ascenso me resultó virtualmente interminable. El temor a ser descubierto y el dolor, puesto que este nuevo ejercicio había reabierto mis heridas, se combinaban para hacer de mi reptar hacia arriba algo de recuerdo agónico. Había decidido, al llegar arriba, subir inmediatamente por cualquier escalera ascendente que pudiera arrancar de allí, y sin detenerme echar algún vistazo a las abominables despojos que arañaban y se doblegaban a veinticinco o treinta metros más abajo. Sin embargo, una repentina repetición de ese atronador gorgoteo de cadáveres o resonar de coro cadavérico, cuando ya casi había llegado a lo alto de la escalera y delatando por su ritmo ceremonial, que ni había sido yo descubierto, ni se había desatado ninguna alarma, me llevó a detenerme y escudriñar cautelosamente sobre el parapeto. Las monstruosidades estaban aclamando a algo que había salido de la nauseabunda abertura, para apoderarse del infernal presente. Era algo pesado, aún visto desde mi altura, algo amarillento y peludo, dotado de una especie de nervioso movimiento. Era tan grande quizá como un hipopótamo de buen tamaño. Parecía no tener cuello, pero cinco cabezas separadas y peludas brotaban en fila de un tronco burdamente cilíndrico. La primera muy pequeña, la segunda bastante grande, la tercera y la cuarta iguales, las más grandes de todas, y la quinta bastante pequeña, aunque no tanto como la primera. De esas cabezas salían a gran velocidad curiosos tentáculos rígidos que aferraban ansiosamente las desmesuradamente grandes cantidades de indescriptible alimento dispuestas ante la abertura. A veces el ser saltaba y ocasionalmente retrocedía hacia su cubil de una forma muy extraña. Su medio de locomoción era tan inexplicable que observé fascinado, deseando que saliera algo más del cavernoso océano de abajo. Entonces salió. Salió y su visión me hizo dar la vuelta y huir a través de la oscuridad, hacia la escalera de su vida que arrancaba muy cerca. Huir enloquecido por increíbles peldaños, escaleras y rampas, sin que ni la vista humana ni la lógica me guiaran a través de ellos, en un periplo que debo relegar al mundo de los sueños por falta de confirmación. Debía tratarse de un sueño, o el alba nunca me hubiera hallado respirando en las arenas de Guise, ante el rostro sardónico y bañado por la aurora de la gran esfinge. La gran esfinge. Dios mío. Esa ociosa pregunta que me hice en la bendita y soleada mañana del día anterior. Qué inmensa y espantosa normalidad representaba la talla originaria de la esfinge. Maldita sea la visión, sueño o no, que me reveló el horror supremo. El desconocido dios de los muertos, que se arralame los labios colosales en el abismo insospechado, alimentándose de los espantosos bocados de absurdos sin alma que no deberían existir. El monstruo de las cinco cabezas que salió, el monstruo de las cinco cabezas, tan grande como un hipopótamo, el monstruo de las cinco cabezas, y aquello de lo que éstas eran simplemente la garra anterior. Pero sobreviví, y sé que sólo ha sido un sueño. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.